¿Qué es la caravana de migrantes? También presiona en bloque y esto es lo que Talamonti nos ha explicado los dos días atrás, que esperaban el bloque y cuando ya se juntaron tres o cuatro columnas, ya pues entonces se enfrentan a la Guardia Mexicana y así en bloque, tratan de vencer la resistencia de la Guardia Mexicana para pasar a México y luego avanzar en su sueño hacia Estados Unidos. Esto ocurre en Chiapas, Ciudad Hidalgo, ahí en Chiapas, en Tapachula, aquí nomás, despuésito de la frontera. Ah, está la situación de la Guardia Mexicana, estamos hablando de que ya había desplazados hasta ayer 700 guardias ahí, pero hoy supuestamente llegaba a 1200 el número de guardias. Aquí, entre ustedes, casi en igual cantidad que los que avanzan en su sueño buscando Estados Unidos.